¿Qué se siente haber armado todo eso para quedar en cuarto lugar? De todas las peleas que hemos tenido, ¿qué se siente que yo haya sido el primero que te terminó? ¡Hola! ¿Cómo están amigos de Facebook? El día de hoy, esto sí es un que se siente épico Hemos tenido varios personajes aquí Lo único que les pido antes de presentarlos e iniciar con esta dinámica es que por favor no queremos que salgan heridos Jamás, nosotros somos extremadamente profesionales Ok, ¿se compromete? Yo sí me comprometo ¿Le va a dejar la mano estirada? No, no, no sé ella, pero bueno, está bien Ok Mi amor, tú sabes Ay, qué lindo que es el amor, por Dios No, si no es que... Te amo, no, es verdad, pero mi amor, esto es un juego, nada más Ok, el día de hoy tenemos un nuevo que se siente a mi lado izquierdo Tenemos a Jonathan Estrada Y a mi lado derecho Vean nomás ¡Ay, ay, ay! Ok, estamos listos, por favor Muy pacientes, tranquilos, nada de herirse Ok ¿Quién arranca? Piedra, papel o tijera ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ay, encima hay spoiler! Es un spoiler de algo que se viene Es más, de la tijera Tienes un spoiler, sasa, sasazo Bye Piedra, papel o tijera, un, dos, tres No, trampa Piedra, papel o tijera, un, dos, tres ¡Ah, tramposo de mierda! Piedra, papel o tijera, un, dos, tres ¡Ya! Ok, ganó acá, empieza usted Ok Ok, ahora, con todo, Jonathan Eh... ¿Qué se siente que al inicio cuando nos conocíamos, tu papi me quería más a mí que a ti? ¡Ja, ja, 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 ja Tienes venida haciendo polla Claro, tengo las notaditas Yo lanzo, yo lanzo Dale, lance ¿Qué se siente no ser alguien, una artista orgánica? Porque estás leyendo todo Yo pensé que por las pautas Yo pensé que por las pautas ¿Qué se siente Que a mi anterior pareja La quisieron desde el inicio Ay, ay, ay ¿Qué pasa? ¿Lo desconcentró? No, no, está bien Está bien, está bien Nos metimos a los sex, ¿no? Este Es de la infancia, a ver ¿Qué pasa? Está bien ¿Qué se siente Que a mí me valgan Tu sex y a ti no? Ay, ay, ay Ok Ya fue Ay, ay, ay Un golpe bajo Ay Ya lo leyó el libreto Va con todo ¿Qué se siente Que te digan mantenido? O sea, que le mantienen por acá Me mantienen enamorados Respondió, perdió No, no, no ¿Qué se siente De que De todas las canciones Que hemos lanzado La que alcanzó Mejores números Y la tendencia número uno Más rápido en YouTube Fue el negado Y no tus canciones Ay, ay, ay Ay, ay, ay Esa risa Pero el karma Nunca olvida Pongámonos más adelante Yo traje público Vengan para acá, por favor Yo quiero que escuchen Eso Pongámonos a cantar No, no Esos son muy sencillos Más adelante Más adelante ¿Qué se siente Que yo te haya negado? Uy, uy, uy De todas las peleas Que hemos tenido ¿Qué se siente Que yo haya sido El primero que te terminó? Ay, ay, ay Nos prometimos Que era todo un chiste ¿Qué se siente Que esa primera Terminación Hayas ido Por celos Pendejos Y te hayas ido A llorar Con tus amigos A un bar Uy Celos Pendejos ¿Solo amigos? Dígale, dígale Solo amigos Bueno, hasta donde Esté solo en el nombre ¿Qué se siente? Se sintió rima Con todo, Jonathan El Ecuador entero Te está viendo En este momento ¿Qué se siente Haber cambiado De género Para pegar A un nuevo hit? Quiero ¿Qué? Acá te va a estar potente ¿Qué se siente Tener que emborrachar Gente para vivir? Uy, ay, ay Se metió Con tu hueco Oye, no te metiste Con mi trabajo Tú también Te metiste Con el mío Pero es halagador Que ahorita Estés rompiéndolo En el género regional No, me dijiste Que ¿Qué fue que me hiciste? ¿Qué se siente Haber cambiado De género Para poder pegar No, no, no Antes de eso Me había dicho Otra cosa Ah, ya Que el negado Tuvo más impacto Que mi canción Y sigue guardando Ese rencor Desde las primeras Fue por lo menos Porque el negado Alcanzó de una En menos de como 5 horas Que en un segundo Ay, ay, ay ¿Qué se siente Que de tus cagadas Yo facture? Uy, ay, ay Hijo de puta No 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 Mi amor Pero es que La negada O sea Uno tuvo como Que facturar Pues, ¿no? Claro Pero yo tiene Una lista extena Hijo de madre Oiga Oye, relájate Dele con todo ¿Qué se siente Que la mayoría De tus ex Te hagan burger? Uy, ay, ay Dijeron al inicio Que no se iban a meter Con los ex Sí, no, no No metamos con los ex A ver, esta vez Es una vez A ver ¿Qué se siente Cuando me piden fotos A mí y no a ti? Ay, ay, ay ¿Eso pasa en realidad Allá, Nara? Sí, claro Pero no puedes responder Tú también Ya respondiste Hace rato Sí respondí No me acuerdo Tengo problemas De memoria Sí Pero si se acordó De tus amiguitos En un bar No, no, ella la tiene jurada Creo ¿Los tienes fichados? Sí, ya Ninguno ya no existe En la actualidad Uy Dime Sí, oye No me ayudó Papá 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 Mardetos y sañeros Ahora ¿Qué se siente? Eres turetísimo ¿Qué se siente Que Jorge Heredia No quiera venir a tu hueco? Ay, ay, ay Es trabajo, ñaño Te está exponiendo El que tú no me calcular bien Este ya debe de ser Un golpe bajo Ya Ustedes como el Chito Vera Verás Verás Alístense todos los canales De Farándula En este momento Ok, ok Y le rechaza ¿Qué se siente Tener miedo De que maneje A otra artista femenina? Uy Ay, ay, ay No puedo responder Si no respondería Solo la carrera Solo la carrera Ah, ok Porque mi vida personal No, mentira ¿Qué se siente No haber podido ser futbolista? Uy Ay, ay, ay Ay, ay, ay Tus sueños Ay, ay, ay Ay, ay, ay Por favor No vayas a llorar Ya no está Claro, o sea Realmente Con esta terminamos Ahora Dale ¿Qué se siente Haber armado Tanta laraca Para el Miss Ecuador? Te saliste de Candela y Son Contratamos a un A un venezolano Misólogo Para que venga A darle clases Acá Tuvimos una fiesta armada En Guayaquil Para venir a festejar La abuelita Paterna De Manabi Toda la familia Vieron como 500 personas Del reinado ¿Qué se siente Haber armado Todo eso Para quedar en cuarto lugar? ¡Ja, ja, 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 Yo también es mentira Por ejemplo, yo no voy a manejar a otra mujer Porque ni siquiera existe ¿Qué otra cosa dijimos que era mentira? Que te negué, mentira, porque yo nunca te negué No, si me negué, me dijiste que no estabas casada Pero le dije que tenía novia Ay, sí, pero en todo el mundo, yo soy el negado A mí la gente me conoce por el negado Ay, 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 bueno, nos vemos en este siguiente video Ya no miran a hablar Un besito, por favor, para que vean que terminaron bien Ay, qué lindo que es el amor Chau, chau